la blanca navidad creo que es la primera vez que yo veo en noviembre no es común normalmente no es diciembre enero febrero marzo pero bueno es hermosa faltan cinco días para el gran día para el 13 de noviembre bianca qué dice acá vamos a abrir la joya mira qué hermoso es una pluma qué hermosa es de su tapa mira y acá viene el bolígrafo entonces ya ok dan que estos son sus repuestos si se puede encontrar en cualquier lugar y este es una pequeña sobre citó si quieres mandar alguna carta entonces porque estamos haciendo este vídeo porque solamente valen los comentarios si no puedes hablar mucho di solamente hola en este vídeo yo voy a cortar los comentarios para que lo hagan el otro y lo voy a pegar para que si tú por algo no te has suscrito ya sabes este es el regalo de navidad así que el 13 se sortea y el 13 se envía a cualquier lugar del mundo ahora tuttili mundi qué te parece a les belgó suerte suerte me encantaría que todos se lo ganen pero bueno tiene que ser uno quién será así que ya sabes suscríbete suscríbete comenta y qué más y comparte son tres cosas suscribe comenta comparte ok vamos fíjense yo